Bueno, este 57,4% que publicó la UCA, para nosotros, los marplatenses y batanenses, es lo que vemos. Y en la diócesis se ve lo mismo, ¿no es cierto? En todas las ciudades que integran la diócesis de Mar del Plata, se viven las mismas problemáticas de la pobreza. La mesa de diálogo por la dignidad de las periferias se reunió ayer, y la verdad que, como vieron, hay una participación muy importante de diversos sectores, desde las universidades públicas y privadas, el parque industrial, los movimientos sociales, diferentes pastorales, ONG. Y eso es muy importante porque podemos ver esta situación desde diferentes puntos de vista. Pero todos coincidimos en la necesidad de dignificar la vida de los más vulnerables y de los más pobres. Eso fue fundamental. Y se trabajó en tres ejes, en un tema de los comedores, en el tema del trabajo, y la situación grave que estamos transitando, los que tenemos algún tipo de convenio con la Secretaría de Integración Socio-Urbana, la SISU. Que acá en Mar del Plata hay muchas obras, que a veces las personas creen que la gente que cobra algún plan social son solamente planeros, vagos, que no trabajan. Y los invitamos a ver estas obras. Yo pertenezco a Comunidades del Sur, en nuestra parroquia hemos realizado en nuestras comunidades un club barrial que fue realizado todo por una cooperativa de Libras del Sur, hermosa, en ocho meses. Es un club barrial increíble, que da un servicio muy bueno para todo el barrio. Y eso se hizo con gente que además de tener un plan social, pertenece a una cooperativa. El MTE también está trabajando muchísimo en Mar del Plata, en la periferia, como otros movimientos sociales, el Evita, CTA. Bueno, y eso nos pareció muy buena la propuesta que tenían. El objetivo no es abrir más comedores, sino que, ¿cuál es el objetivo? Que la gente pueda recuperar su mesa, que pueda comer lo que quiera, reunirse. Pero bueno, la situación hace que en este momento necesitamos los comedores con una comida digna también. Desde Cáritas, de todas las Cáritas parroquiales, y desde los comedores de los movimientos, de instituciones, estamos dando una comida que tiene que ver mucho con hidratos. Bueno, la fruta, la carne, la verdura. ¿Son muchas las familias que se están sumando en todo este tiempo, desde la crecida de este número tan preocupante? Sí, sí, es más, el número, ahí manifestaron que mucha gente que tiene trabajo, cuenta propista, gente, bueno, tiene que, no llega, entonces hay que llegar a... Muchos niños tienen una sola, familias, una sola comida, la noche, pero ahora empiezan las clases. Claro. Y los niños tienen que ir bien alimentados. Pero bueno, es muy importante esta visión, ¿no? Bueno, lo inmediato precisamos la comida en los comedores, pero ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Tratar de recuperar la mesa, eso es muy importante.